Pero bueno chicos que tal, hola colegas y sexy yo soy Rafita y bienvenidos de nuevo a mi canal Y hoy chicos quiero hacerlo un poco distinto ya que quiero hoy sobre todo hacer un día referente a información de Dragon Ball Como hacía hace bastante tiempo y encima me apetecía bastante, ya sabéis que últimamente he vuelto a engancharme un viaje en lo que es al Dokkan Battle Y ha salido una nueva celebración donde podemos conseguir piergas, personajes nuevos, hay sumo nueva cual os recomiendo que tiréis Y encima en la japonesa han metido personajes nuevos de la saga de Dragon Ball que ya tiene su líder Y quiero que veáis los superataques, más que nada porque esta mañana me he levantado y es lo primero que he visto y ha sido increíble Vais a ver como han mejorado los superataques en Dragon Ball Z Dokkan Battle y luego vamos a analizar los eventos que van a haber nuevos Quiero decirte que yo me pongo muy nervioso sobre todo cuando grabo, no es que yo no tenga idea del Dokkan Battle, si que la tengo Obviamente llevo años jugando y si que se jugar, si que hace hacerlo bien, si hace buenos equipos Pero cuando grabo me pongo bastante nervioso, siempre y muy rápido y por eso la acabo liando bastante No que ya no tenga ni idea porque si que lo tengo, obviamente Y bueno pues vais a flipar porque en la japonesa han sacado 3 personajes nuevos de uno superataques que es increíble Han sacado a Mutenrochi, a Piccolo, el papa de Piccolo, Piccolo de Makugo, Kim Piccolo como queráis llamarlo Y a Goku de pequeñito que va a ser líder de la categoría de Junior, o sea Junior no creo, o si, no lo sé O del pasado, de la saga de Dragon Ball, bueno vamos a verlo porque vais a flipar Vais a ver primero a Mutenrochi, mira, fijaos eh, ey, ey, yo no he muerto Bueno y quiero decir que me ha parecido muy curioso porque creo que no hay ningún personaje que tiene voces Y sin embargo han metido en el ultimate de Goku de pequeñito voces, vale, han metido voces por fin Y a mi me gustaría por ejemplo cuando la persona me vea y dijera Kamehameha Este Goku, no, porque este es el Ulta Raro, pero antes llega al Ulta Raro chulo Ahora lo explicaré, o creo que este es el R, no es, no sé si tiene dos superataques O sea, ahora lo analizamos, que tengo ahí la información de los personajes Pues a flipar, está guapísimo, el de Piccolo me encanta y mi favorito es el siguiente que vais a ver Mirad, el de Piccolo, claro digo yo, este acaba aquí, que va, que va, que va Luego le hace el Makumbasunka o algo así se llama la técnica Que, mira, fijaos, como explota el mapa, atentos eh, boom Increíble, es que está guapísimo y atentos, es mi favorito El puño del dragón dentro de Kamehameha, que salió un gorila Pero bueno, ahí va, atento el puño de Goku eh, fijaos, este es cuando Piccolo le reventó Y ahí fue el ataque con el que lo mató, atentos, es que es increíble, es que los superataques Cada vez van mejorando más y más y habéis visto que tiene voces Me gustaría que los personajes, los superataques que me voy a hacer a la primera partida ahora Que pusieran voces, en plan Kamehameha y cositas así Me metería bastante más en el papel y fijaos cuando lo mata, que se ve ahí Goku llorando Bueno, vamos a analizar por encima lo que son las cartas Quiero empezar, uy, ahí el Vegeta LR, ¿no? Vamos a empezar por el Rey Piccolo, que esta es su versión anterior No es la del Dokkan, pero igualmente le voy a enseñar Y luego si le metemos 35 medallas, que habrá un evento de Dragon Ball de pequeñito Por lo que veo, tendrá Dokkan a este Piccolo Rey Piccolo, eh, como te digo, líder de la saga Chill Hood Que creo que joven o del pasado, ahí está, de la saga de Dragon Ball Fijaos, no creo que sea muy buena categoría Porque la verdad es que no es que tenga muy buenos personajes Para nada, o sea, será de las peores para mí Pero han metido nuevos personajes y hace que mejore mucho lo que es esta categoría Sobre todo con el Yanche LR y el Goku este LR Bueno, vamos a ver, Piccolo, te da 3 de Ki HP, ataque y defensa un 120%, lo normal de un líder de categoría Pero hay un líder de categoría incluso mejor que este Piccolo Bueno, vamos a ver, causa daño supremo al enemigo Y baja, eh, el ataque por mucho Luego como pasiva, su defensa aumenta por 100 Suki aumenta 3, su ataque 200%, ojo, por 5 turnos Eh, empezando el turno, ojo Y Ki más 2 y ataque más 120% Eh, cuando comienza a partir del turno 6, vale A partir del turno 6 aumenta más su ataque Pero fijaos este Piccolo Que es muy, muy bueno Y sus estadísticas no son las mejores Pero es que no está nada mal Y obviamente entra en la categoría de que... Del pasado de Dragon Ball, vamos a llamarlo así Porque si, uy, prefiero llamarlo de Dragon Ball De los Namekianos y de los Guerreos Revividos Me parece muy, muy buena carta Obviamente él se da el Ki al mismo Y mejora bastante como unidad única, ¿sabes? No como estos King Piccolo que le da aquí a todo el mundo Pero bueno, este Piccolo es muy, muy, muy bueno Y luego vamos a ver aquí, ojo Atento a Muterrochi Que luego tiene un Dokkan Awakening A este que te tocará en el evento Que habrá una Summon de Goku pequeño, Piccolo Y este Muterrochi que será los principales Y bueno, también es un líder de la misma categoría Exactamente igual que el Rey Piccolo Y... pero siendo de... de líder... Bueno, de tipo tech Luego tiene el Mafuba Que lo que hace es sellar el super ataque Muy bueno y como pasiva Atentos, que es muy rara Su defensa 150% al comenzar el turno Ataque 628% Y su defensa menos 100% Y... perfuma crítico hit O sea que puede hacer un kit crítico O un super ataque No lo sé exactamente Si el enemigo está estuneado Cuidado porque después creo que De hacer el super ataque Si no me equivoco Tu defensa te va a reventar O sea, a este le meten un puñetazo Y lo revienta Pero su ataque es muy, muy, muy alto Y entra en la categoría de... De Dragon Ball, ¿vale? Y ahora viene el bueno Bueno, este otro aparte Y ahora lo comentaré Eh... Goku ¿Dónde está el Goku? Lo he perdido Aquí está Vale, este Goku que tiene Un Dokkan Awakening Que será, digamos, el protagonista de... De la Summon A este Goku Muy atento Porque es líder de dos categorías Líder de la categoría de Dragon Ball Es igual que todos los demás Pero en 170% O sea, que es el mejor líder Y luego otro líder de categoría Chicos y chicas O sea, de personajes pequeñitos ¿Vale? Creo que es la categoría Si no me equivoco Vamos a verlo un poco así por encima Sí, de personajes pequeñitos Esta categoría ya es muy buena A 150% Vale Super ataque Causa un daño inmenso Y puede estunear al enemigo Hay que ver que esta categoría No va a ser tan mala Si tiene estos tres personajes Eh... Pasiva Ataque y defensa Un 77% Al comenzar el turno Y aumenta su ataque Un 59% Y cuanta Eh... Más vida Menos vida tengo No, sí Cuanta más vida Remain creo que es más o menos No lo sé exactamente Póngelo en los comentarios Aumenta más su ataque Y defensa un 59% Vale Cuanta más vida tiene Su ataque aumenta Y cuanta menos vida tiene Aumenta más su defensa O sea que es un muy buen personaje Y luego tiene Una habilidad Que causa un daño Increíble más al enemigo Y... Se activa cuando tienes Menos del 59% De vida Que este será el super ataque Que hemos visto antes Que es el puño Del Dragon Y entra en varias categorías Guerrero bajo Puro Saiyan Lineaje de Goku Los buscadores de Dragon Ball Chicos y chicas Y... ¿Cómo te dirías? ¿Cómo se llama? Y personaje de Dragon Ball De la saga antigua Es bastante bueno Y entra en muchas categorías O sea que va a ser un personaje Bastante roto Luego te hayan metido por fin A este personaje Que nosotros ahora mismo En la global Tenemos hasta este Goku Pero luego Tendrá a Weiking A... Uy, este que ya me ha liado Tendrá a Weiking A este Goku Ojo Con este evento Futuramente Que es de la segunda película De Dragon Ball Y luego este De la tercera película De Dragon Ball Que está con... Con... Arale Que no me ha gustado mucho Arale Y bueno pues será un líder De los buscadores De la bola de Dragon Pero no será el mejor líder De esta categoría Tengo curiosidad Por cuál es el mejor líder Y los mejores líderes Ajá Todavía no está En nuestra de esto Mira este va a ser un líder De los buscadores De la de Dragon Ball Bastante buena Y ahora vamos a pasar A la global Y es que han salido Un nuevo... Bueno un nuevo festival Digamos De este Se llama Blooming Sherry Blossom Que va de... De las chavalas estas Que la verdad es que... Uff... No me interesa mucho Lo que es el banner Que van a poner y tal Bueno como principal novedad Es que también Se va a actualizar Creo que mañana A la versión 4.1.1 Punto 1 Ojo ahí Y trae una nueva novedad Que te lo hice súper rápido Que van a cambiar El menú entero Si tú le das al botón de medio De quest y eventos Pues ahora aparecerá Este menú Que se ve muchísimo mejor Mucho más sencillo Mucho más rápido todo Y luego habrá un nuevo Digamos sitio Que se llama Portal de las memorias Que lo que hace Es que tú vas consiguiendo Una llave Que exactamente No sé cómo se consigue Si te la van dando Al día Porque tú hagas Cierto tipo de eventos Y tal Pues te dan Cinco llaves Con las cuales puedes abrir Cualquier evento Que hay en el juego Cualquiera Incluso los que ya han quitado Ya sea de historia El Grow West Los Challenges Que son los de los Dokkan Eventos limitados Esto es muy importante Porque hay muchos eventos Que te llegan una vez cada año Y eventos que no han llegado A poner más Como por ejemplo El de Piccolo Junior O los Z Battle Por si todavía no has hecho Ningún Z Battle Algunos de los personajes ¿Vale? Z Waking Mejor dicho Bueno pues estas serán Las cinco llaves Y cada una corresponde Al evento que yo os acabo de decir Luego que hay más cositas Nos ponen por aquí Ojo Llega este evento No esperate Estos son los Logging Atentos a las misiones ¿Vale? Porque esto es muy importante Las misiones diarias Y los Logging Obviamente Por cada vez que te meta Pues te darán una pierda Y cositas Así como siempre Pero bueno Las misiones diarias Tienes que consumir 20 de Stamina Te dan mil pesetas De punto de aliado Me parece una caca Si completas Lo de El Tortuga Duende El de Muterrochi El evento Muterrochi Y te dan todas estas Esto todos los días ¿Vale? De entrenamiento Si completas El de Satán Te dan una estatua de oro Que es un millón Si completas Tres veces Tres eventos al día Te dan una piedra Si completas Esto solamente Viernes y sábado Y el otro Sábado y domingo Si completas un evento Dockan Te da Ashin Y si completas Un evento Dockan El sábado El domingo Sábado y domingo Si Te dan un ¿Cómo se llama? Tío El viejo Tío Me cago en la leche Me estoy liando ¿Ves? Me pongo muy nervioso Sé como se llama Obviamente El anciano Kaya Yushin ¿Vale? Y estas son las misiones Que tenemos que hacer Recluta un personaje Recluta dos personajes Estos son de unos eventos Que hay ahora De modo historia Y te dan pues Estatuilla Que no está mal Luego Entrena una vez Entrena tres veces Entrena cinco veces Te dan objeto de entrenamiento Haz un Z-Wake a un personaje Te dan estas cosas Z-Wake a dos personajes Te dan esto Z-Wake a tres personajes Te dan estas cositas de aquí Y luego Dockan a Wake a un personaje Esto A tres personajes Esto Y a cinco personajes Estelderkai Creo que dura unos quince días Más o menos Así que va a haber bastante tiempo Un mes entero Si que Consume cien de esta mire Te da esto de entrenamiento 250 esto O sea muy sencillo Lo importante es Si consume 750 Te dan dos piedras Y mil un elderkai Y esto si completa Un stay Con la condición especial Te dan dos Estatuilla Que no está mal Y si lo vuelves a hacer Te dan estos de aquí Luego el de esto Para volver a fiatra En el reverse Y completa Todas las misiones Te dan seis piedras Que no está nada mal Que podríamos tener Para una Summon La cual Uf Ahora te explico Un mejor eso Vale Que más cosita Oferta de las Drago Stoner Que bueno Ahí está Tampoco me importa mucho Y luego hay un Summon Que yo diría Que no tiréis Voy a buscar el Summon Vale Ya lo tenemos en pantalla Va a ser Este banner Que va a venir Que te da una Ribrian Y una chichi de pequeña Que bueno No son malos personajes Del todo Pero para tirar A estos personajes Pues una tontería Que te pongas tú A tirar Summon En este banner Cuando va a venir Incluso uno mejor Ojo eh Que te lo voy a decir Ahora mismo Porque es bastante bueno Luego el evento especial Que yo estaba diciendo De reclutar a Super Ribrian Que es un personaje gratuito Que os van a dar Que pues Ahí está Que nos pongan muy allá Y luego está el evento Del modo historia De Radic Que hacerlo Si no lo tenéis farmeado Porque te sirve para el torneo Ya que golpea absolutamente A todos los enemigos El de Gohan Este que también es un poco mierda Luego el evento de Bulma Que si no la tenéis igualmente Eh Voy a decir banearla No sé por qué Farmearla Porque es un personaje muy bueno Vuelve el modo historia De Tapión Cosa que ya estaba Y bueno Este de esto lo haré Ahora mismo Que es el de Vegetta Pero bueno Viene la legendaria Summon Que se consigue A Goku LR El tech Que es muy bueno Y un montón más de personaje LR La El ratio de que te lo puedan dar No es Tampoco muy alto Por decir que no es alto para nada Pero es mejor que tiréis Vuestras piedras Las que tengáis en este Mejor que en el otro El de Vegetta Lo voy a dejar para el final ¿Vale? Luego el evento de GT Tanto de la primera parte Como la segunda parte Que son las dos partes de Baby Luego este evento Para conseguir un montón Digamos De objeto Que es muy necesario Sobre todo si no tenéis Ghost Sacher Que es el de Digamos Pasa del turno E intentar hacer este evento Si o si Y luego el torneo 26 Que nos van a dar Un Gohan Así que ojito eh Dudo mucho que todo el mundo Llegue más arriba Yo no creo que llegue Pero bueno Durará 3 días Si no me logro equivocar Y podemos conseguir Este Gohan Que creo que lo tengo aquí Que comenzará En 9 días O sea en 9 días Comienza lo que es este torneo Y nos darán A este Gohan Este no se que hace aquí Sinceramente Creo que es de la japonesa Pero bueno Que nos pueda dar un Gohan del futuro Que ya sabéis que los personajes Normalmente de torneo Pues tampoco es que sean Muy muy buenos Y como último Evento así importante El de Super Vegita Que ya tiene que estar activo Si no me logro equivocar Y primero conseguimos A este Vegetta Luego Con un Awakening Conseguimos a este de aquí Y luego para finalizar Uy que me lío Para finalizar Al LR Que no es el mejor Pero gratis Sabéis Es gratis No es muy bueno Ya sabéis que tenemos Farmea 777 medallas Que es un viaje Este Vegetta No es muy bueno No es el mejor De todos los LR Obviamente Pero al ser gratuito Es bueno O sea Me refiero Que es bueno Es un LR bueno Pero dentro de lo gratuito Sería el mejor Pero los LR de Summon Como que no es el mejor Y obviamente Es un líder De categoría De puro Saiyan Que te da 3 de aquí Vida, ataque y defensa Un 70% Eso quiere decir Que no es un líder Tocho Pero es un buen personaje Sobre todo para meterla En la categoría De puro Saiyan Si tienes obviamente Un líder de puro Saiyan Bueno como definitivo Tiene Photon Bomber Y como super definitivo Tiene un Pipan Attack Causa daño colosal Y aumenta mucho Su ataque Por un turno Que acabo de tocar Que me acabo de liar Y toca un Y Y daño colosal De enemigos Si hace el super ataque El ultra ataque ¿Vale? Luego como pasiva Aumenta a 15.000 puntos de ataque Y defensa 20.000 No está mal A lo mejor sería un porcentaje Pero no está mal Y un ataque adicional De 15.000 Si Hace Dos super ataques Ojo ahí eh Por 4 turnos Después de recibir el ataque O sea que Cuanto más le peguen Más fuerte Va a pegar Y entre la categoría De puro Saiyan Y de lineaje de Vegeta Bueno chicos Dejo el vídeo Luego habrá una partida Así random Donde Call of Duty Que ha salido gratis Y me he hecho una pedazo De partida Vais a flipar Y luego habrá otro vídeo De información Del universo general De Dragon Ball Porque Dragon Ball Hero Viene muy fuerte Nos vemos en más vídeos Si os ha gustado Dale un buen like Y siento mucho Mis explicaciones Pero me pongo muy nervioso Sobre todo con Docabatry Cuando tengo que explicar cosas Lo siento Si tengo idea Pero la lío bastante comentando Nada más que decir Apoyad a tope Para más vídeos de información En el canal Y dale un click A una de las dos imágenes Para ver otro pedazo De vídeo en el canal Recuerda suscribirte Para más contenido De Dragon Ball ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!